El equipo me corta la cabeza No, en la cabeza No, yo sé que es en la cabeza Pero el equipo igual me... Claro Es que es la chapela, es lo típico de aquí A ver, a ver Me pongo la chapela Pero somos vascos, somos así Sí, sí, sí Felicidades por ese Amarillo que vistes Esquibenos el día, ha sido una locura Primero que esto Bueno, agradecer al equipo Por ese trabajo Y bueno, con orgullo me pongo aquí la chapela En honor también a todos los ancestros De estas bellas sierras Así que Un día exageradamente duro La estrategia del equipo Era hacer la carrera muy dura en las subidas Para que Renko llegara un poco vacío En la última subida Teníamos dos segundos con Renko Siempre es difícil Porque son dos segundos A un corredor que es muy completo Bueno, en la subida le falta un poco Pero Hoy se ha mantenido muy sólido Realmente hasta la última subida Veníamos todos muy parejos Yo dije, bueno Está complicado Pero lo voy a intentar Y cuando ya vi que Empezaron los ataques ahí Y empezamos a poner un ritmo bastante fuerte Bueno, quedamos adelante Y pudimos ganar la carrera hoy Paradójicamente Uno de los momentos más importantes Ha sido cuando Renko te ha hecho de puente Para llegar a ese primer grupo Sí, realmente Estaba yo allí Afortunadamente Enric Masi cae Y bueno Quedó yo cortado ahí Entonces quedo en la mitad De los dos grupos Junto con Mar Soler Y no sabíamos qué hacer Bueno Hemos decidido esperar a Renko He decidido Trabajar junto con Renko Atrás Para llegar a los de adelante Y bueno Lo hemos conseguido Y ya hay que Un poco más tranquilo Pero También me costó bastante Esta chapela Es lo identificativo Del País Vasco Pero ese amarillo que vistes Es del Tour de Francia ¿Cómo te ves ahora? Ah, bien Para el Tour de Francia Todavía falta bastante El equipo tiene los objetivos claros Hay corredores muy fuertes también Así que nada Yo estoy a disposición De lo que diga el equipo Y a eso vinimos ¿Cuándo has visto a Johnny Zaguerre Volver al grupo? ¿Qué estabas pensando? Bueno Yo sabía que John Estaba muy fuerte Porque Cuando volvimos a entrar A los A los que venían En la punta Él atacó Y se le dio Un muy buen pedaleo Y en la subida también Tendró varias veces Atacar Así que Bueno Yo sabía que John Oblazo Ven a los favoritos Para la etapa Gracias Dani Las emociones del día Han fluctuado Pero sobre todo Cuando ha pasado El accidente De los Movistar ¿Qué pasó por tu cabeza? Porque se sufrió un corte Y había que regresar Bueno Ahí en ese momento Digamos que tenía Una posición privilegiada Pero Pasé un poco De susto Porque bueno Junto con Rico Con Henry Y más Prácticamente Pusimos pie a tierra Entonces Quedamos cortados Atrás venía Renko Muy fuerte Quedamos en la mitad De los dos grupos Así que Bueno Decidimos esperar a Renko Y ir cambiando con él A sacoder a los otros Esta carrera Le han sacado En el cubo A mucha gente ¿Qué significa para ti Sacar el título Y dejando a Colombia Por segunda ocasión Con esta camiseta? Contento Esta es una de las carreras Más duras a nivel mundial Las subidas aquí Son extremadamente duras Sí Y el nivel aquí Es bastante elevado Así que contento De ganar esta linda carrera Por último La confianza del equipo Sigue subiendo Alrededor de tu figura ¿Cómo te ves contemplado Para el Tour de Francia? No Yo estoy tranquilo El equipo Digamos que aquí Hay corredores de muy buen nivel Como ya te lo dije Está Dan Jace Está Grant Thomas Que cada día Se le ve más fuerte Y es un corredor Con mucha experiencia Que sin duda Llegará muy bien Al Tour de Francia Así que Nada Estamos a disposición De lo que diga el equipo Dani Una pregunta Hemos visto la entrada De Gravelin A todo el Ineos Trabajando para ti